El rey mar, contáctalo al 02952635446. Ve y conoce al rey, al rey mar. Parador Campestre Solar de Salamanca, tu parador familiar en la isla de Margarita. Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar. Además, frescura en parrías de carne, pollo y mariscos. Parador Campestre Solar de Salamanca, es ideal para eventos sociales y corporativos con amplio estacionamiento. Estamos en la avenida 31 de Julio, vía Playa del Agua, La Asunción. Contáctanos por el 02952674800. Somos Neo Espartada 105.5 FM. Escúchenos a través de internet por Perla Visión Radio FM o Red Estéreo FM.com. Neo Espartada 105.5 FM. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Llegó la hora de restaurar y fortalecer tu vida tomándote un cappuccino. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos al cappuccino de tardecita. ¿Cómo le fue esta semana? Bueno, ya mañana es el día viernes. Ya culmina nuestra semana laboral. Bienvenido acá a la 105.5 FM, la Neo Espartana. Cuando son exactamente las 3 de la tarde, bueno, tengo que decirte que trabajamos un equipo maravilloso. Sí, señor. Trabajamos contigo en la producción del programa, en la producción ejecutiva del Centro Cristiano Zenfol. En la producción del contenido y la locución, un servidor, Jesús Enrique Rivas. En el sonido, pues, tenemos a... ¿a quién tenemos aquí? A la maracuchita de oro. Aunque por ahí están diciendo que por qué la maracuchita. No importa. Yo le envío un saludo. Y también, por supuesto, bajo la dirección del señor Ramón Roquet. Así es. Empezamos así esta tarde. Ya iba a decir que mañana estoy así como que debe ser por la compañía. Sí, el sábado es el de la mañana, pero debe ser por la compañía que tengo hoy. Mi esposa está conmigo en la cabina. Mi bella y amada esposa. Esposita, ¿cómo estás? Bueno, ya te puse al aire, así que por lo menos tienes que saludar al público. No quiere nada ahorita saludar. No importa. Le dio cierto temor. Así es. Mira, mira. Bueno, si ustedes la vieran por acá. Rojita, rojita, rojita. Bueno, ¿saben qué? Se pueden comunicar con nosotros a través del 0295-267-4808. Y para la mensajería de texto por el 0414-597-9597. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya te voy a presentar cuál es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con eso de cómo esperar el novio o la novia indicada. Sí, señor. ¿Qué hacer para esperar a esa posible unión que el señor tiene preparado para ti? Son las 3 y 2 minutos de la tarde y nos vamos con un tema musical de Jesús Adrián Romero. De ti dependo. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú. Eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí. Eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú. Tú eres mi diario pan. Tú eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí. Eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría, como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Música Jesús Adrián Romero con este tema de ti depende mi vida, sí señor, de Dios, del señor, depende nuestras vidas. Son las 3 y 6 minutos de la tarde por Neo Espartana 105.5 FM en tu programa Capuchino de Tardecita, sí señor. Un momento para encontrarse con esa sabiduría, la sabiduría que solo Dios nos puede entregar. Fíjense que desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, nos enfrentamos al proceso de tomar decisiones. Por ejemplo, tomamos decisión del lugar en donde vamos a vivir, lo que comemos o cómo vestimos. Todo está sujeto a nuestro criterio. Pero es importante entender que las decisiones que tomamos van a crear un impacto que van a afectar nuestra vida presente y futura. Entre esas está el escoger adecuadamente el novio o la novia. Mucha gente se dice, bueno, yo estoy esperando que papá Dios me ponga la indicada o el indicado. Pero cometemos el error que por las emociones escogemos mal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo admito que antes de conocer al señor, antes de casarme con mi esposa amada, linda y bella, que hoy me acompaña en cabina, escogí mal. Sí, señor. Y me llevé, como dicen por ahí en Maracaibo, algunos batacazos bien fuertes, ¿no? Aquí se está riendo la maracuchita de oro. Fíjense, el escoger mal depende o está vinculado con el hecho de que, como ya lo dije, primero las emociones. Segundo, por la falta de afecto. Ustedes saben que los seres humanos, cuando somos falta de afecto, cualquier cosa o cualquier detalle que pueda tener otra persona con nosotros, la podemos entender como amor o la podemos entender como que la persona tiene algún interés en ti o en uno. Pues sí, eso ocurre. También, yo no sé, pero fíjense, hay una expresión que ahorita me acabo de recordar cuando la gente dice, ay, es que se parece tanto a mí, le gustan las mismas cosas que a mí. Este es el indicado. Fíjense cómo, ¿verdad? Por emociones decimos, no, sí, es la persona. Los seres humanos no sabemos esperar, definitivamente. Fíjate que hay una palabra muy sabia en el Salmo 40, versículos 1 y 2, en donde dice que pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué tal? Y no solamente que nos saca del pozo de la desesperación, sino que nos endereza los pasos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Fíjense que aquí dan la primera clave, esperar pacientemente en Dios. Segundo, clamar a él, porque él va a escuchar tu clamor. En esa espera, él te va a sacar de la desesperación, te va a colocar a la persona indicada y va a enderezar tus pasos. ¿Por qué? Porque si llevabas una vida totalmente inestable, sin una pareja fija, de repente no tenías ningún tipo de aspiraciones económicas o de crecimiento, pues sencillamente necesitas al Señor Dios. ¿Para qué? Para que te enderece los pasos. Yo lo tengo que admitir, cuando conocí al Señor, el Señor me preparó primero, ¿sabían? Yo tuve un tiempo esperando en Dios para que Él me diera mi esposa. Y bueno, hoy por hoy, tengo la persona indicada a mi lado. Una bendición. Bueno, cuando son exactamente las 3 y 10 minutos de la tarde, yo te voy a recordar una cosa. Te puedes comunicar con nosotros y presentarnos cualquier duda o pregunta que tengas por el 0295-267-4800 o por mensajería de texto a través del 0414-597-9597. Voy a repetir, 0414-597-9597. Vamos ahora a escuchar al grupo Generación con la canción llamada Generación. Día a día, hoy caminas. Generación sin salida, buscando la medicina que sané tu corazón. Andar buscando por el mundo, que depara tu futuro, si va y viene el amor. Generación, que Dios salvó. ¿Dónde estás? Generación, despierta ya. No duermas, no duermas más. Es el tiempo ha llegado, es el día de tu canción. Lo pasado es pasado, ya no miras más tu error. Sueña, vuela. Lo pasado es pasado, ya no miras más tu error. Sueña, vuela. Lo pasado es pasado, ya no miras más tu error. Generación, que Dios salvó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Generación, despierta ya. No duermas más. No duermas más. Despierta y resplándese. Nunca, jamás. No olvides lo que eres. Despierta y resplándese. Oh, no olvides lo que eres. Generación, que Dios salvó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Generación, despierta ya. No duermas más. Generación, que Dios salvó. ¿Dónde estás? Generación, despierta ya. No duermas más. 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 3 y 13 minutos por 105.5 FM. La Neo Espartana. En el programa de Capuchino de Tardecita. Estamos tocando un tema bastante interesante. Esto de cómo hacer o los consejos, qué consejos te da papá Dios para poder esperar en él y tener la pareja, el novio o la novia adecuada. Ustedes saben una cosa, hay algo que debo aclarar. El noviazgo no es una situación para probar, no para estar de pareja en pareja o de repente determinar qué me gusta o qué no. ¿Saben una cosa? Papá Dios conoce todas nuestras necesidades, inclusive de la persona o la persona, mejor dicho, que es adecuada para nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? De hecho, fíjate que él da una definición muy hermosa acerca de la mujer, que es la ayuda idónea del hombre. Sí, imagínense esto. Nosotros, el papá Dios como a los hombres conoce qué necesidad o qué mujer es la que nosotros necesitamos. Igualmente ocurre con la mujer. Conoce, él sabe la necesidad que tú tienes. Ahora, si nosotros nos ponemos a estar probando de una y otra o de uno y otro, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes creen que papá Dios va a poder obrar ahí y va a poderles entregar la persona que tiene para ti? Para que se casen, para que tengan una familia, para que de ustedes broten otras generaciones. Bueno, fíjense que he escuchado casos que dicen, bueno, yo sigo esperando y nada. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanto has esperado? Porque he escuchado a algunas personas que dicen, no, mira, le he pedido a Dios y quiero una respuesta. Pero entonces están buscando en cinco minutos que papá Dios le responda. Ay, no, porque es que el chico, la chica, me gusta mucho y no sé qué hacer. Ay, papá Dios, dime, en cinco minutos. Yo creo que eso es como que un poquito complejo, ¿no? Que él te dé la respuesta así, porque hay unas características para que el Señor te pueda también responder con respecto a cuál es tu pareja indicada. Las personas que de repente puedan sentirse como más espirituales, ¿no? Se dicen, no, yo voy a esperar solamente un día completo y el Señor me tiene que responder. Así que Dios me urge, dame esa respuesta. Yo quiero saber si esta pareja es la adecuada o no. Así es, bueno, nos acaba de llegar un mensaje por el 0414-597-9597. Dice que para felicitar a mi mamá Yuma de parte de sus hijos y la familia que está, y la familia, ella está de cumpleaños. ¿Qué si la podríamos complacer con una canción de cumpleaños cristiana? Bueno, vamos a ubicar por acá. Sí, sí, ahorita la buscamos por acá por internet. Cuando son las 3 y 16 minutos de la tarde, tengo que, ahorita, antes de irnos a música, quiero hablarte de lo siguiente. Otra de las cosas que nos puede asustar de esto de esperar en Dios es cuando somos los jóvenes después de los 30, ¿no? O sea, los jóvenes de 30, de 40, los jóvenes de 50, que dicen, bueno, pero ya yo tengo esta edad y no he podido conseguir una pareja. El Señor no me ha respondido. ¡Wow! O como dicen los que no conocemos de repente, las personas que no conocen del Señor, que dicen, bueno, es que no he podido acertar, es que no he tenido suerte. Yo quiero que reflexionen con respecto a esto. Papá Dios no deja, escucha bien, escucha bien, a nadie, absolutamente a nadie, que esté solo. Él te llama a que no te desesperes. Hay una parte de que dice, y dijo Jehová Dios en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Él sabe que no es bueno que ni tanto hombres ni como mujeres estemos en soledad. Por eso es que es bueno esperar en nuestro Señor Dios. Son las 3 y 17 minutos y antes de irnos a publicidad, quiero presentarles un tema musical. Nada soy sin ti, de Talento Nacional, Rafael Aguilar. Un saludo de parte de la familia Zenfola, Rafael Aguilar, Talento Natural. Talento Natural, no, Nacional. Y natural también, porque es de Dios, 3 y 18 minutos de la tarde. Suénalo. El más precioso tesoro se encuentra solo en ti. Y más precioso que el oro, es tu presencia para mí. Tú conoces mi necesidad, y sé que vas a suplir. Reconozco que he sentido afán, y ahora puedo decir. ¿De qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el agua? Si no tengo tu presencia, no soy nada. ¿De qué me sirve el poder que no enriquece el alemán? Si te tengo aquí y lo tengo todo, sin ti todo me falta. Veniré un día contigo, que mil fuera de ti. Tu presencia es mejor que la vida. Tú conoces mi necesidad, y así quiero seguir. Tú conoces mi necesidad, y sé que vas a suplir. Contigo es con quien yo quiero estar, y al mundo poder decir. ¿De qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el aire? Si no tengo tu presencia, no soy nada. ¿De qué me sirve el poder que no enriquece el alemán? Si te tengo aquí y lo tengo todo, sin ti todo me falta. Tú conoces mi necesidad, y sé que vas a suplir. Reconozco que he sentido afán, y ahora puedo decir. ¿De qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el agua? Si no tengo tu presencia, no soy nada. ¿De qué me sirve el poder? Que no enriquece el alma. Si te tengo a ti y lo tengo todo, sin ti todo me falta. Si te tengo a ti y lo tengo todo, sin ti todo me falta. ¿De qué me sirve el poder que no enriquece el alemán? Si te tengo a ti y lo tengo todo, sin ti todo me falta. ¿De qué me sirve el agua? ¡Ajá! Continuamos cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde con tu programa Capuchino de Tardecita por la 105.5 FM, hablando hoy del tema de cómo esperar en el Señor. ¿Para qué? Para que te dé tu pareja indicada. De la familia Flex Sánchez para felicitar a Arlen Sánchez de parte de toda su familia. Bueno, felicitaciones entonces a Arlen. Debe ser feliz cumpleaños. Tenemos que cantar entonces un cumpleaños general porque ya comienzan a llegarnos las felicitaciones. Así es. Fíjate que, o los mensajes de texto, tengo que hablarte para continuar pues con el tema de que hay algunos consejos para la luz de la palabra de Dios que sirven de gran manera mientras esperas en él. ¿Cómo es esto? Bueno, la Biblia, la palabra del Señor nos da sabiduría y en estos procesos es la que también nos respalda. Las dudas, las preguntas que nosotros tengamos aparecen allí. ¿Cómo no? Las respuestas, por supuesto. Son las 3 y 24 minutos de la tarde. Nos vamos a publicidad. ¿Sí? Vámonos a publicidad. Publicidad. ¿Quieres comprar o vender? En clasificados 105 te diremos cómo. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM. Neo Espartana 105.5 te aconseja para estas vacaciones. Comprueba el estado de las llantas. Deberías revisarlas al menos una vez al mes. La información sobre la presión correcta se encuentra generalmente en la lateral de la puerta del conductor. Neo Espartana 105.5. Tu mejor compañía para estas vacaciones. ¿Sufre usted de dolores musculares? En los huesos le dan calambres. Le duelen las articulaciones al caminar. En Margarita. Cloromac Osteo. Único. Con glucosamina. Cartílago de tiburón. Y vitamina D3. Ya no más dolencias. Pídalo. En el Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes. Y no pare al caminar. Calle Narváez. Entre Igualdad y Marcano. Teléfonos. 0426-686-0121. 0295-263-1735. Y 0426-737-9038. Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes. No hay enfermedad que se resista. El Mundo del Amortiguador. El Mundo del Amortiguador. Autoridad en Amortiguadores en la Isla de Margarita. Único. Con centro de diagnóstico computarizado. El Mundo del Amortiguador. Es distribuidor monroe para todo tipo de vehículos. Con técnicos especializados. Calidad y garantía en la Avenida Juan Bautista Arismendi. Al lado de MRW. El Mundo del Amortiguador. Autoridad en Amortiguadores en la Isla de Margarita. Si derrochas agua mientras te cepillas, estarás malgastando la cantidad que necesita el cuerpo humano en una semana. Nada sustituye al agua. Cada gota cuenta. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Por un nuevo amanecer y por la vida a ti sea la gloria. Por amarme como soy y rescatarme a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré en las calles de las ciudades yo gritaré. Si a la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria. Si a la gloria, a ti sea la gloria, hoy tus hijos te agradan. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Por un bello atardecer y por tu gracia, a ti sea la gloria. Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarda en su amor. Hasta el día en que Él venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz. Buenas tardes, así es, en tu programa Capuchino de Tardecita, bueno, ahí está el cumpleaños, felicidades a Yuma, felicidades de parte de toda su familia y felicidades a Arlen Sánchez, sí señor, que también está de cumpleaños por acá, por Perlavisión Radio TV, nos están pidiendo un tema musical, ¿Cómo supe que me amabas? Sí, supe que me amabas, aunque huí, esa es de Marcela Gándara, ya para que nuestra oyente por medio de Perlavisión Radio TV, sepa pues quién es la autora de la canción, déjeme continuar con el tema, fíjense que los consejos que le íbamos a entregar para poder aprender a esperar en el Señor, En el Salmo 34 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, no hay forma de recibir una respuesta mientras no te deleites en Dios, la Biblia de esto es clara, ¿verdad? En aconsejarte que te deleites en él, la pregunta es, bueno, ¿pero qué es deleitarse en él? Deleitarse es conocerlo, deleitarse es gozarse en él, agradecer lo bueno de nuestra vida y también de las cosas malas por las que estamos pasando, porque de ellas aprendemos, es sentir el placer de estar realizando algo para él. Traducido pues en un lenguaje sería así como que, siéntete tranquilo en Jehová porque cuando esto ocurra, él va a conceder tus peticiones, las peticiones que están dentro de tu corazón, pero primero te dice, deleítate. Fíjate que aquí voy a hacer una acotación en esto de deleitarse, nosotros no podemos amar a otro, escucha bien, si no entendemos primero lo que es el amor a Dios, él es la expresión más grande, él es el origen de lo que es el amor, ¿sabían esto? Nada más con el, escucha, nada más con el acto de conocernos, de saber quiénes somos desde mucho antes de nuestra formación, de conocer nuestras necesidades, de entregar lo que necesitamos, ya ahí estamos hablando, escuchen bien, de amor profundo. Fíjense que también pues hay algo que acotar acá con respecto a esto del amor, él le entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese fuera salvo y tuviera la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ese gesto, eso es amar. Ahora, vamos a conocerlo, vamos a buscarlo, vamos a aprender quién es él. ¿Saben? Desde hace mucho te está llamando, desde hace mucho te está diciendo, no sé, Pedro, Carlos, María, quiero tener intimidad contigo, quiero buscarte, quiero que me conozcas, quiero darte la bendición. Pero nosotros tendemos a cerrarnos y parte de esas bendiciones, ¿por qué no? Es nuestra pareja lo que estamos esperando. Fíjate que en Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios y la justicia, su justicia, y de todas, todas las demás cosas van a ser añadidas. Fíjate, no se refiere a nada más lo económico, no se refiere nada más al progreso, a la prosperidad, te está diciendo todo lo demás será añadido, es decir, hasta tu pareja. Entonces, ¿quieres un excelente novio o novia? ¿Quieres una persona que sea la indicada? Entonces, hay que esperar en el Señor. Un saludo a Luisiana, que nos está viendo a través de perlavisionradiotv.com de Caracas. Sí, Señor, un saludo bien grande y que Jehová te bendiga y te guarde. Son las 6 y 34 minutos. Bueno, tenemos las 6, yo estoy claro, 3 y 34. Gracias acá por soplarme, ya me estoy adelantando, yo no sé qué me pasa. Ah, ok, mira, Luisiana, aquí tengo el tema que estabas pidiendo, lo tengo ya a tiro para sonar, así que esa es la próxima canción que vamos a estar escuchando. Cuando supe que me amabas, esto joven, joven, joven de 30, joven de 40, joven de 50, nuevamente te repito, no hay que desesperarse. No creas que el tren ya te pasó, ni que perdiste tu oportunidad, ni que jamás volverás a tener la posibilidad de entablar el noviazgo adecuado, aquel que te va a dar el Señor para bendecirte, para que sea tu esposo y tu esposa. Primero, tienes que recibir una preparación, porque imagínate, yo no sé, pero esto, así como nos preparamos, ¿verdad? Para la universidad, estudiar, ¿para qué? Para poder ejercer en la universidad de la vida, el Señor nos está preparando, nos hace las personas adecuadas, ¿para qué? Para la pareja que el Señor nos tiene. Pero hay que esperar. Si no nos conseguimos con la pareja adecuada, ¿ok? Porque somos emocionales y tendemos a cegarnos con lo que vemos o con aquella persona que nos da un afecto y que sencillamente solo es nuestro amigo, pero nos volvemos ansiosos y entonces tratamos de conquistarlo o conquistarla y estamos cayendo en un error. Ok, gracias, dice Luisiana. Esto a través de Perlavisión Radio TV. Aquí estamos cuando son ya las 3 y 36 minutos. Luisiana, para complacerte. Desde el principio cuando te necesite Desde el momento cuando la mirada, sé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huido Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí 3 y 41 minutos En la 105.5 FM Neo Espartana En tu programa Capuchino de Tardecita Fíjense Nos acaba de llegar un mensaje A través No me dice la persona el nombre Pero es 0416 237 2112 He estado esperando mucho tiempo Y lo que he tenido Son decepciones ¿Qué puedo hacer? Bueno Para nuestro oyente Lo primero que O nuestro oyente No sé en realidad Si es hembra o es varón Pero el consejo va igual Este Te has desesperado Te has llevado decepciones Creo que El consejo más adecuado Es que busques de él Pregúntate en este momento ¿No? Una especie de coach aquí Este ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has buscado de él? ¿Lo conoces? ¿Eres una persona Que eres impaciente? Creo que son las preguntas Que debes hacerte Y eso te va a responder a ti Si verdaderamente Como has actuado Te ha funcionado O no te ha funcionado Recuerda lo que hablábamos Al principio del programa Que nuestras decisiones Causan Este Un impacto Así es Que puede ser este Positivo O negativo Por eso Amigo oyente Mira Encomienda Al Señor Dios Tu camino Y confía en él Porque él hará Cuando confías Totalmente en él Es que él hace Cuando Fíjate que cuando No confiamos en él Y tratamos de hacer Las cosas Con nuestras propias manos Nos estamos convirtiendo En ansiosos Nos estamos convirtiendo En personas caprichosas Y en uno de estos programas Que hemos tenido A través de 105.5 FM La Nueva Espartana Estuvimos hablando de eso De que es Cómo pedirle al Señor Y de De Diferenciar Lo que es un antojo Lo que es un capricho A verdaderamente Enfocarnos A lo que son Nuestras necesidades Así que Vas a tener que esperar Un poquito Amiga Amigo o amigo oyente Para que El Señor haga Pero Busca de él Confía totalmente En él Él tiene Te lo aseguro La respuesta Indicada Fíjate que Hay una palabra Muy bonita En primera de Timoteo 4.13 Que dice Entre tanto que voy Ocúpate De la lectura Ocúpate De la exhortación Y ocúpate De la enseñanza Esto aplica De dos maneras Pero la La adecuada O para nosotros Para ustedes oyentes Que están esperando A la pareja Fíjense que Entre tanto Que papá Dios Va a ser En tu vida Ocúpate En informarte Acerca de él Lee Escudriña La palabra Ah pero Ven acá Yo ni siquiera Tengo Biblia En mi casa ¿Cómo voy a hacer? Bueno Lo primero Que te aconsejamos Es que busques Orientación Y la orientación La puedes conseguir Con una persona Pues un guía espiritual Sí señor En la palabra Del señor Un cristiano Que esté dispuesto Por supuesto A entregarte Sabiduría La sabiduría Que viene de parte Del señor Dios Y con respecto A la exhortación Y a la enseñanza Es porque una vez Que escudriñas la palabra El señor te pide Oye Coloca tu confianza En mí Busca de mí Para yo Poder hacer Por tu vida Son las 3 y 44 Minutos De la mañana De la tarde ¿Qué pasa? Yo no entiendo Vale No sé No sé No sé ¿Será que mi esposa Está aquí en la cabina Y me tiene nervioso? No, no, no Saben que tengo hoy La compañía De mi esposa De mi bella esposa Gemima Gemima Contreras Una bendición de Dios Nuestro testimonio Es algo así Bastante No voy a decir Que fuerte Pero Fue Algo bien Bien Bonito Porque se vio Cuando el señor Empezó a abrir las puertas Esa es una de las indicaciones Más grandes Que tú puedes ver Cuando el señor Este Te está indicando Mira La pareja que tienes al lado O esa persona Que te está pretendiendo Es la adecuada Mi esposo Esperó 9 años En el señor A que le llegara Su esposo Y yo esperé Alrededor de unos Tres Cuatro años Y un buen día Pues el señor Hizo que nosotros Nos conociéramos Y poco a poco Primero una amistad Y después de la amistad El señor Como quien dice Bueno abrió las puertas Es el momento De casarse Nos casamos Y ahora tenemos Un bonito Un excelente hogar Un hogar Bendecido por el señor Es que ese es el motivo Del noviazgo Esa es la razón Del noviazgo Poder tener un hogar formado Una familia Verdaderamente Hermosa Bendecida Por el señor Cuando son Las tres Y cuarenta y cinco Minutos De la Tarde Si de la tarde Maracuchita No me voy a equivocar Este Nos vamos con música Si existe el viento Y existe el mundo Si existo Existes tú Si existen mares Y amores grandes En lo profundo estás Si me caigo Me levantas Si me enredo Me la saltas Si me encuentro Malherida Yo me curo Con tu alivio Con tu alivio Con tus dedos Abriste la noche Estrellas De cielo Y de mar Si tengo Tanto Y doy Tampoco En tu mano El verbo Dar Si me caldo Me levantas Si me enredo Me desatarás Si me encuentro Malherida Yo me curo Con tu alivio Si existe el amor Si existe el amor Si existe el amor Si existe la sal En el agua del mar Si existe el papa Si existe mama Si el rito de guerra No falta de paz Si tengo las manos Para dar y creer Que tengo tu calma Después de llorar Si me encuentro Me levantas Si me encuentro Me desatarás Si me encuentro Malherida Yo me curo Con tu alivio Si me encuentro Me levantas Si me encuentro Me desatarás Si me encuentro Malherida Yo me curo Con tu alivio Me levantas 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 3 y 50 minutos de la tarde a través de la 105.5 FM Neo Espartán en tu programa Capuchino de Tardecita. Bueno, ya para finalizar y darte un consejo, pues mira, ten cuidado de ti mismo. Esto le decía Pablo a Timoteo. Y ahora, ¿por qué yo te digo esto a ti? Bueno, porque sencillamente en este periodo de que vas a esperar en el Señor, van a venir muchos pintados de respuesta de Dios. Que van a querer entonces entorpecer, o que van a poder, mejor dicho, entorpecer tu espera, queriéndote engañar. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que en esa espera van a venir muchas personas que van a tener la apariencia. No, mira, sí, esto es de Dios verdaderamente. Pero recuérdate algo. La primera señal de que las cosas vienen del Señor es que tienes paz en el corazón. La segunda es que se comienzan a abrir las puertas. La tercera es que va a haber un entendimiento entre ustedes dos. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado al momento de escoger esa pareja. Y ya sabes, ora bastante. Ora y busca de él. Son las 3 y 51 minutos de la tarde. Y bueno, no nos queda más que despedirnos sin antes recordarte que venimos a... Sí, atiende, atiende, no hay problema. Ajá, son las 3 y 51 minutos. Tenemos que despedir. Estuvimos trabajando para ti, o vinimos, mejor dicho, primero a nombre de GIL 03, un servicio de transporte, sí señor, terrestre, sí señor, y marítimo en toda la isla de Margarita. Trabajamos para ti con muchísimo gusto en la producción ejecutiva y Centro Cristianos en Fol, en la producción del contenido del programa y en la locución, un servidor, Jesús Enrique Rivas, en la maracuchita de oro operando eso en el sonido, sí señor. Nuestra amiga Gildred Carrillo, de verdad que Dios me la bendiga, sí señor, una bendición, sí yo les cuento, es una bendición acá manejando los equipos. Ahorita los quiero invitar que viene el programa directo a la brasa, ok, por acá por la 105.5 FM, la neoespartana. No me queda más nada que decirle, sino que el señor me los bendiga, me los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bye, bye. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz.